y eso que estábamos buscando un abogado pero no no pero cuáles son mis artista insignia de mi no ella tiene brillante 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 y que nunca se van a pegar y qué pasó con tu con tu hija la mami mami quien emprende en contra de santa perrocal dijo que perdió la bariátrica ella se hizo se metió una pastilla una vaina no 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 pero eso no eso lo pierde todo el mundo ofrece golpes a vitaly sánchez a la cerdita y peor aún dice que amelia alcántara tiene pasando penurias económicas a su madre eso es mentira eso es mentira por la atención a tu familia y a ti misma que tu gallero te voy dando golpe en toda la esquina miren ahora ponemos ese vídeo pero nos voy a desaprovechar la oportunidad de preguntarle a la única persona aquí que ha trabajado públicamente con amelia porque tú has trabajado en otras instancias como se lleva ya con su madre tamara muy bien porque tú fuiste la primera que dijo eso es mentira si hay una cosa que tiene amelia mi amor es que es loca con su familia y trabaja para su familia y siempre está pendiente a su familia hasta su hermano yo sé que tiene muy buena relación con su hermano que es el pastor endemoniado el pastor endemoniado correcto y con su mamá amelia ha dicho al punto del llanto que ella no sabría qué sucedería con su vida si su mamá le llega a faltar bueno que ella nada más de imaginarlo ya amelia hablando yo he visto declaraciones de ella se le hago en los ojos como ustedes defienden amelia yo voy a defender a mi amiga la carita de cerdo porque mi amiga vital y no tiene la cara de cerdo porque la mamiquín le dice así eso sí es verdad es mentira es mentira mamiquín lo que quiere es pelear pero el mamiquín tiene un deseo fuerte dale golpe al tener problemas serios con su mamá ella lo quiere proyectar como es todo el ladrón que cree que el otro roba con la canicera bueno lo bueno es mi amor que a vital y se le quita operándose para ti esa desgracia que tú tienes tu cerebro no te quita con nada por eso te dije al principio y contra sandra cual es el que no hay que estar súper flaca para uno sentirse bien porque sandra se ve bien o sea ella tiene el peso que quiere tener el cuerpo que quiere tener cuál es el problema pero yo quiero ver yo quiero ver ese vídeo mi amor donde se come con yuca a la cerdita a la gorda y a la otra tira lo hay de una cerdita local more la bariátrica que te hiciste no sirvió para nada la operación que te hiciste para volver a comer es hartarte como una puerco otra vez no está de tiempo a ver en contra vete a sacar tu mamá de semana perdida que se la está llevando el diablo por la atención a tu familia y a ti misma que tu gallero te viva dando golpe en toda la esquina pero yo sí mora yo estoy aquí preparada para verla con vital y sánchez la puerca de a los focus radio show de reten los otros días porque tú eres guapa y mandarte a sandra verrocara que me dieron tabanón y que porque sandra es más grande a los tú el paquete para desbaratarte él llegó con esa peluca azul hace concepto sabiendo que no podía por eso lo sacaron por eso porque te sacaron mana y poco poco te hicieron por atención con tilda no vas a pegar un tema si no es una foto mío de azulema primero lo siento pero tu trayectoria no la debes a nosotras gracias tu pegada claro estaban diciendo que yo fui la que organiza ese lío no sé si para qué le pasan su y yo yo cuente fogón señores mira yo te voy a decir una cosa ya que tu artista infórmala porque todas esas personas que ya mencionó ahí tienen muchísimas vainas de donde sacarle y ella dijo cosas que no eran o que no tienen como sentidas cuando alguien le decía ella puede tirar baila fuerte de esa gente y no entonces creo que está hablando son todas mis amigas para ya ser regenerados de acabar con la gente verdad yo creo que por lo menos la actitud este yo que he trabajado directamente con la comunidad de lbti verdad este porque tuve una discoteca y compartía con muchas lesbianas ahora qué pasa siempre la lesbiana tienen esa actitud retadora de que se creen hombres de que entienden que no les importa nada de que vamos arriba que te doy tu botellazo te arreglo el carro te solvo te vas de una reja porque tanta violencia mira a mí lo único lo único que me sorprende lo único que me sorprende es como una persona le suelta un micrófono a una loca así ok a una loca así y la por qué estoy hablando la loca esta y la loca la violencia de clausura aquí la violencia vamos a decir la realidad eso es lo que la gente le gusta eso es lo que la gente consume porque no todas las páginas subieron eso y todo el mundo malo con ella aunque la critican y lo que sea le encanta mamikín es verdad sigue con tu con tu cosa mire tú sabes que pienso yo que me gustaría más saber qué va a pasar con fogón y con mamikín porque mamikín enrique tú debes saber más de esto porque ustedes llamaron a fogón mamikín fue a la audiencia del viernes donde ya él no asistió por la tabanada no fue ella mira no fueron ni los lo raro fue digo los abogados porque ella se odian y su hermana se odian y no van a compartir una misma persona que le represente legal verdad ellas no fueron ni tampoco su representante legal o sea hicieron caso omiso se le notificó vía algo así y ellas se limpiaron el con en lo que le mandó el palacio de y con fogón fogón fue con el abogado pero ni que el día el lunes no iban a someter como una porque recuerden que es una instancia a ella aprovechó con alexandra hay mañana hay audiencia pero hoy ok si a lo mejor lleva un certificado médico y entonces no no pero supuestamente no fueron también ella no saben porque muchas veces los abogados van a otro sitio o por lo menos a mí me han aplazado cosas en mi motor y sin 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 que la gente lo vea después que se van llegan pero la mamikín mi amor la mamikín lo que debe de controlar su boca ok en ese vídeo ya mencionó a la mamikín no claro que todo el mundo puede hablar de la hermana todo el mundo puede hablar de la hermana amelia alcántara saca a tu mamá que se la está llevando el diablo que se la está llevando el diablo señor amelia tiene que responder hay muchas veces amelia apuesto a ti porque el marido de amelia pelea gallo apuestan a amelia es por eso amelia amelie marita no no porque amelia espera que haga como la como la mujer del mayor como una puñalama y que salimos de eso como pero y si no le entró el puñalama eso fue lo que dijo ella que por qué no se enfoca con la mujer del mayor amelia con unos piques del siglo y te pero y por qué no la enfrentas tú entonces con miedo que tú tienes tengo mucho que perder ella es una dama tengo mucho que perder a ese nivel tú estás loco a qué nivel mi amor tú le estás llamando a la mamikín que estamos muy bajo nivel que tú claro que sí mírame 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 tu análisis claro por lo menos que yo soy más que ella ni natura pone al lado de mí me ponía la ponía a mi problema es como si pusieran a la pintura de la bernie mi amor así mismo me llega si ella me llega viste como ya te respondió ahora hay que ver si la bernie me llega claro porque esa niña anda como con 70 seguridad